Ante el constante riesgo de que los casos de dengue incrementen de manera alarmante y se convierten en una epidemia como en el 2005, afectando a miles de personas, autoridades de la Secretaría de Salud de Veracruz y el Estado de Tamaulipas acordaron apoyo mutuo para formar una cruzada contra el Moscoaedes aegypti, pues el pequeño insecto no conoce fronteras y ante las constantes lluvias podría generar un serio problema de salud, teniendo ya 200 casos en Veracruz y más de 90 en Tamaulipas. A fin de que vinieramos a respaldar básicamente el apoyo de lucha contra el dengue, que es una de las problemáticas que si la descuidamos nos va a afectar a los dos estados, entonces aquí estamos ahora con un contingente de 10 vehículos con máquinas fumigadoras con 20, 30 personas que se van a ir hasta donde sea necesario. Así lo dio a conocer Luis Fernando Atiga, Secretario de Salud en Veracruz, en compañía del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1 en Victoria, la Jurisdicción 6 en Mante y otras autoridades, quien pidió a la ciudadanía limpiar sus predios, elimine cacharros y permita la fumigación y abatización del sector salud, o de nada servirá la cruzada contra el Moscoo Transmisor. Por lo pronto ahorita no tenemos registros de que tengamos, el dengue en Veracruz lo tenemos en niveles de control, allá andamos ahorita sobre los 200 casos en todo el estado, a la misma semana del año anterior teníamos cerca de mil casos, en Veracruz hemos llegado a tener hasta 15 mil y 18 mil casos, ahorita lo tenemos en niveles de control, por lo mismo nos permite ir a apoyar a otros estados ahorita. Y es que el Moscoo Aedes aegypti puede crearse en agua limpia estancada en una lata, en una llanta o incluso en una corcholata de refresco, y de no hacer nada por eliminar estos criaderos, esta mortal enfermedad podría convertirse en un problema para ambos estados. Telediario Agustín González Este ciclo reproductor del Mosquito Transmisor de este vecino.